Ahora trata de una pareja que se decide dar un permitido y ahí vamos a ver qué pasa porque a ver si las dos quieren o no quieren darse ese permitido, en eso estamos. Teatro de comedia que hará vivas momentos de sensualidad. Ofrece Permitido. Si tú vas a llegar tarde, tú me llamas, me avisas, ¿sabes cómo te puedo poner yo? ¿sabes lo que puedo pensar, lo que me puedo imaginar? Sí, sí, pero ya está, estoy bien mi amor. Experiencia teatral en la que Lidia Nisquiapa Pietra. ¿Por qué te pones así? No, típico. Así, ¿cómo? Así, así. No, no, así. Lía Camilo. No entendía lo que estaba pasando dentro, porque no estuvo oscuro. Y Veroroba interpretan a los personajes de la historia, bajo la dirección de Heinzen Perkovich, estando en exclusiva, escape cultural. Lidia Nisquiapa Pietra nos da detalles. Lilian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, les cuento un poquito. Ahorita están escuchando toda esta música porque este espacio es diferente al teatro convencional. Este es un lugar en el que ustedes pueden venir, tomarse un trago, comer algo, picar y ver una obra. En realidad la entrada incluye cuatro obras cortas, así que van a ir tomando algo, comiéndolo y van a poder ver cuatro obras. Así que disfruten al máximo. Y Permitido, justo, es una obra que además de actuar, estoy produciendo. La producé mi escuela. Mi escuela se llama Workshop Centro Artístico, por si nos quieren seguir en Instagram. Y por ahí nosotros dictamos cursos de actuación. Los profesores principales somos Pietro Civiles, Jaisen Perkovich y yo. Y nosotros como escuela estamos produciendo esta obra, ¿no? En esta obra estamos actuando Lía Camilo, está Vero Rova, que es una actriz argentina maravillosa, y yo, Lilian Esquieta. Y la obra trata de una pareja que se decide dar un permitido. Y ahí vamos a ver qué pasa porque a ver si las dos quieren o no quieren darse ese permitido. En eso estamos. Y de tu personaje, ¿qué me puedes contar? Porque he visto que es muy divertido, ¿ah? Mi personaje es una chica súper histérica. Es súper histérica, pero es una chica que ama a su pareja demasiado y que no sabe muy bien cómo lidiar con darse un permitido o no, porque no sabe hasta qué punto eso va a ayudar a la relación de pareja o no, ¿no? Y al final descubre que de pronto no sabe si eso le puede traer mucha inseguridad o no. Entonces está ahí la pobre luchando porque en verdad es una histérica controladora, pero se quiere hacerla fresh, ¿no? Y creo que eso nos pasa muchas veces a todos nosotros cuando perdemos el control de algo. Queremos controlar todo y nos damos cuenta de que de repente algunas situaciones nos pueden superar, ¿no? Te cuento algo. Cuando vi que tú ibas a estar en esta obra, yo dije, tengo que ir a ver a mi hermosa Lilian. No puedo dejar de ir a verla. Me encanta, muy bien. Tienen que venir todos. Invito a todos los amigos que están viendo Escape Cultural a que vengan al Teatro Barranco. Estamos los martes. Nosotros en esta temporada de los martes. Nos quedan solamente tres semanas. Y los miércoles también hay cuatro obras más que pueden venir a ver que es de otros grupos. La verdad es que es una experiencia distinta. La van a pasar súper bien. Es para venir a relajarse, a tomar algo, comer algo, una cita, no sé. Es un buen momento. Es un buen lugar para tener una cita. Es un buen lugar para darte el break del trabajo y relajarte un rato. Todas las obras son de comedia. Así que vengan. Estamos todos los martes a las ocho de la noche. Pueden llegar un poquito antes, comprar la entrada en boletería o pueden escribirnos a nosotros directamente a la escuela. Y nosotros mismos les vendemos las entradas. La temporada culmina en tres fechas. ¿Qué esperas de ellas? El 30 de octubre termina la temporada y espero que esas tres fechas estén repletos del teatro, que salga hermosa la función. Así que los esperamos a todos, a todos los amigos que ven a escape cultural. Vengan y dense un escape cultural aquí, viniendo a haber permitido. Una comedia ágil, espontánea, con su toque de sensualidad como corresponde, ofrece la puesta en escena, teniendo una producción interesante. La producción, ¿cómo ha sido? La producción ha sido un poco retadora. Ya esta obra la hemos montado antes, es una reposición, pero ha sido retador, ¿no? Porque definitivamente producir también involucra a todo un equipo y un trabajo que también les quiero aprovechar para agradecerles. Que es todo mi equipo de trabajo que hay detrás, ¿no? Que es toda la gente de marketing, de contenidos. Este, mi asistente, que es Yuli, que es la persona que es nuestra mano derecha, es la persona que se encarga de que todo salga ok. Tenemos personas acá que también se encargan de mover las cosas. O sea, realmente una obra, por más corta que sea, requiere de harto trabajo detrás, ¿no? Eso es lo que la gente no conoce mucho, pero eso da finalmente el resultado que ustedes pueden ver. ¿Y qué tal actuar y producir a la vez? Difícil, retador, porque a veces estás actuando y de pronto tu cabeza está como pensando en, en la producción. O sea, estoy actuando y de pronto estoy pensando en, esto debería estar allá, esto deberíamos cambiar esto, esto hay que hacer esto, lo voy a decir. Entonces estoy como que en mi cabeza, en mi cerebro, se dividen dos. Pero sí, pero la verdad es que es muy bonito porque también a mí me enseña mucho como artista, ¿no? Es estar rondando por diferentes áreas del arte y del teatro, ¿no? ¿Con qué elementos cuenta Permitido para asegurar el éxito de temporada? Que C lo está haciendo. Permitido tiene sensualidad. Tiene diversión, es comedia, se van a matar de risa y además somos tres actrices con distintas nacionalidades. Tenemos una cubana, una argentina y una peruana y eso hace que la obra sea mucho más entretenida todavía. Y además es una obra bastante provocativa. Lo más importante, una chica tan hermosa como tú. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya saben, todos amigos de Escape Cultural, aquí los esperamos en el teatro. Vengan todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Barranco. Y las entradas las pueden conseguir en Atrápalo o escribiéndonos al Teatro Barranco o a nosotros. Permitido es perfecta para pasar un momento agradable y divertirte con la historia de principio a fin. Y ver si se llega a concretar el tan ansiado permitido a lo que esto encontraremos en la temporada. Si tuvieras que decirle a la gente de Escape Cultural algo para que vengan así, 100% y no se queden con las ganas, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se la pueden perder? Primero no se la pueden perder porque va a ser su escape cultural de la semana. Es el momento en el que ustedes se tienen que dar un break para descansar. Se van a divertir, van a empezar al día siguiente con una energía diferente a su día. Así que no se pueden perder estas obras. Primero porque son un mate de risa. Es perfecto para una primera cita. Es perfecto para que vengas a relajarte después de la chamba. Puedes tomarte aquí un trago. Luego además hay la opción de quedarte para el karaoke. O sea, es como todo un concepto muy chévere. Así que no se pueden perder toda esta experiencia. Es realmente una experiencia chévere. Ves cuatro obras, tomas lo que quieras, picas lo que quieras y además de eso te puedes quedar al karaoke, a seguir tomando trabajo con tus amigos, lo que tú quieras. Y como agarra mitad de semana es como perfecto porque es un plan tranquilo, es un plan que te permite disfrutar de la cultura sin necesidad de tomarte tanto tiempo. O sea, puedes ver cuatro obras y no es tanto tiempo lo que te toma hacerlo. Y es una buena forma también de entrar en contacto con la cultura de manera rápida y entretenida. Yo estoy muy feliz de haber visto una buena obra y lo más importante, de haberte visto a ti. Muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Ay, nunca todavía no he hecho el chupurú. Ay, no, nunca. Eso no es... Es pequitario. ¿Vos? Es copio. Ay, claro, con razón. Y esto es el chupurú. Ay, no, espera, espera, espera. Oh, no, espera, espera, espera. ¡Para acá! ¡Cinco de la mañana, Matilde! Ay, pasa, mi amor. Perdón, desperté. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Matilde, si tú vas a llegar tarde, tú me llamas. No, me avisas. ¿Tú sabes cómo me puedo poner yo? Sabes lo que puedo pensar, lo que me puedo imaginar. Ay, sí, sí, pero ya está. Estoy bien, mi amor. Estoy acá, ya llegué. Oh, ¿la damos un besito? No, 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 besito. Cuando estoy enojada, no. ¿Qué tal tu noche? Bien, bien. Bien, bien. Ay, sí. ¿Algo más? ¿Qué? ¿Algo más? No, que fuimos a bailar con las... Chicos. Ah, eso. ¿Tu noche? Me fui a la casa de Sandra. Hicimos karaoke. Yo canté que Red Whispers. Oh, ay, me colo todo. ¿Qué? Ajá, sí, eso. No, no, Luis, con un cuerpo de mesa de mierda, así que... Me fui a fumar al alcohol. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Un bien? ¿Un bien? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita que se les ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, pero qué buen espacio! ¿Tú tienes ahí adentro, mija? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, la vida misma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cuanta luz! ¡Ja, ja, ja! Me parece que yo soy decoradora de interiores. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y nada, pues al principio me asusté un poco, ¿no? Porque bueno, no entendía lo que estaba pasando. Entro por un tubo oscuro. Así, caigo, 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 caigo. Y yo lo siento, pero no sé esto, hasta cuándo va a seguir cayendo. Pero nada, muchacha. Caigo, caigo, caigo. Y de pronto, pum, aterrizo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El lugar más bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Había un lago, árbol, hay gente caminando. Pero si no hay amor, que no lo voy a convencer. ¿A qué? ¡Voy! ¡Flute! Déjame explicarte algo. Cuando una persona está en contacto con otra de la misma forma en la que yo estaba en contacto con la que las palabras sobras. ¿Tú me entiendes? ¡No! ¡Eso significa que ella no me dijo que decirme nada! Que ella estaba adentro de ella, en su interior. Yo estaba en contacto con su ADN. ¿Me entiendes? Yo sé que en tu caso te dice un pluma, un temor un poco rosa. No me miras así, me contaba la culpa de que yo no hayas podido tener contacto con Matilde. De la misma forma en la que yo he podido estar en contacto con Matu. A ver, tú no le digas Matu. ¿Por qué no? Porque no le gusta que le digan Matu. Pero niña, en mi confianza es como si Matu pudiera París. ¡Ja, ja, ja! Me encanta que le digan Matu. ¡Matínez! Un saludo enorme a todos mis amigos de Escape Cultural. Soy Lila en Chiapapietra y aquí los quiero esperar todos los martes en Permitido en el Teatro Barranco. Permitido es esta obra que realmente los hace reír, divertirse, pueden disfrutar, pueden tomarse acá un traguito, pasarla bien. Aquí los esperamos en el Teatro Barranco todos los martes a las 8 de la noche hasta el 30 de octubre. Así que nos vemos. Escape Cultural. Luis Alberto Corredor Efeo. Bounce. ¡Suscríbete al canal!